A ver, ¿cómo está eso de que si ves a un momoto, te puede robar el alma? Hola, bueno, esta es la historia de los momotos, unas interesantísimas y coloridas aves tropicales. Y antes que nada, debes saber que el tema de este video fue elegido por los patreons del canal. Si quieres ayudar a este proyecto de Crónicas del Chiviscoyo y poder decidir de qué temas hablaremos en los siguientes meses, te invito a que te unas al Patreon en un enlace que te dejo en la descripción del video. Y si no, no te preocupes, comparte los videos, comparte el canal para que podamos seguir hablando de las historias de nuestras aves. Y ahora sí, comencemos. Los momotos son una coloridísima familia de aves que viven en el continente americano. Podemos decir que es una familia de aves neotropicales. Esto quiere decir que viven en las regiones tropicales del Nuevo Mundo. Y realmente así como en otras familias de aves que tienen cientos de especies como en los colibríes, aquí no es tan así. Actualmente se reconocen 14 especies de momotos y se las voy a presentar a todas, así que agárrense. Dentro de la familia momotide hay tres géneros monotípicos, es decir, que tienen una sola especie cada uno. Tenemos al momoto enano, Ilomanes momotula, que vive desde México hasta Colombia. El momoto garganta azul, Aspata gularis, que vive desde el sur de México hasta Honduras. Y el momoto ceja turquesa, que vive desde México hasta Costa Rica. También tenemos al género Electron, que tiene dos especies. El momoto picoquilla o Electron carinatum, que se distribuye desde México hacia Costa Rica. Pero que es sumamente raro, es la única especie de momoto que me falta de ver que habita en México. Y no la he podido encontrar. También tenemos al momoto picoancho, Electron platirrincum, que vive desde Honduras hasta Bolivia. Luego está el género Bariftengus, que tiene también dos especies. El momoto rufo, Bariftengus marti, que tiene distribución desde Honduras hasta Bolivia también. El momoto yeruá, o Bariftengus ruficapilus, que vive en Brasil, Argentina y Paraguay. Y finalmente tenemos al género Momotus, que agrupa siete especies. El momoto Corona canela, Momotus mexicanus, que vive en México y Guatemala. El momoto de Corona azul, Momotus cueruliceps, que es endémico de México. El momoto de Lesson, Momotus lesón, que vive desde México hasta Panamá. El momoto gritón, Momotus subrufescens, que vive en Venezuela, Colombia, Ecuador y parte de Perú. El momoto de Trinidad, Momotus bahamensis, que vive en Trinidad y Tobago y es la única especie de momoto que está restringida a una isla. El momoto amazónico, o Momotus momota, que vive desde Venezuela hasta Argentina. Y el momoto andino, Momotus equatorialis, que vive a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Bolivia. Y bueno, esas son todas las especies de momotus que reconocemos actualmente. Durante mucho tiempo se pensó que este complejo de especies del género Momotus que tiene en la cabeza azul, eran una sola especie, el Momotus momota. Pero nueva evidencia, pues sugirió que en realidad son varios linajes que se han ido separando a lo largo de millones de años. Y por lo tanto, debieron cambiar sus nombres. Ya vimos por qué cambiaron los nombres en el video anterior, de hecho. Así que si consultas una guía de hace bastantes años o incluso información en internet que está desactualizada, te va a salir que Momotus momota vive en México, en Costa Rica, en un montón de lugares. En realidad no, Momotus momota actualmente como especie está restringida solamente a Sudamérica. Y bueno, continuando con las cosas de su evolución, los momotus pertenecen al orden coraciformes. Que son unas aves bien coloridas en general y donde encontramos a algunos parientes lejanos de los momotus que viven en el viejo mundo y que se le pueden llegar a parecer bastante. Como los abejarucos de la familia Merópide o las carracas de la familia Corácides. Eso sí, la historia evolutiva particular de los momotus como familia, como linaje individual, está muy en las sombras. No tenemos mucha evidencia para contar su historia evolutiva. Hay por ahí un fósil de hace unos 30 millones de años del oligoceno que parece ser que es un momoto primitivo. Y fue encontrado en Europa, de hecho. Y de hace 8 millones de años tenemos un fósil de algo que sí es plenamente un momoto que viene de Florida. Con esta evidencia se propone que al igual que muchas otras familias de aves que actualmente son neotropicales, los ancestros de los momotus evolucionaron en el hemisferio norte y luego comenzaron a bajar hacia las zonas tropicales del continente americano durante ese evento épico conocido como el gran intercambio americano. Si no sabes qué es el gran intercambio americano, por aquí te dejo un video donde hablo brevemente del tema. Pero lo que sí sabemos es que los momotus están cercanamente emparentados con los martines pescadores y con los todis. Pero es que mira qué cosita tan bonita es el todito. Me encantan los todis, aunque no he visto ninguno porque viven en las Antillas, pero algún día quiero ver uno. Lo que sí sabemos es que a lo largo de su historia evolutiva, los momotus fueron adaptándose a vivir en las zonas boscosas y tropicales del continente americano. Particularmente en los bosques y selvas húmedas. Así tenemos por ejemplo al momoto rufo, que es un habitante de las selvas tropicales de tierras bajas en el continente. O también al momoto de garganta azul, que vive en los bosques templados de sur de México y Centroamérica, que son un poco más fríos. Y a decir verdad, no todas las especies de momotus viven en bosques así súper húmedos como las selvas tropicales o los bosques de niebla. Especies como el momoto de corona canela y el momoto de ceja turquesa se han adaptado a vivir en ecosistemas más secos, como las selvas bajas espinosas del occidente de México para el momoto de corona turquesa. No, el momoto de corona turquesa, no existe. Como las selvas espinosas del occidente de México para el momoto de corona canela o las selvas secas espinosas de la península de Yucatán para el momoto de ceja turquesa. Y los momotus son, ahí donde los ves, excelentes excavadores. Pues anidan en huecos que ellos mismos construyen en las paredes de tierra y excavan bastante. De hecho, se ha reportado que en el momotus de Sony sus nidos llegan a medir casi 4 metros de profundidad. Además, no construyen estos túneles de manera recta, sino que a lo largo de todo el trayecto tienen curvas por aquí, curvas por allá, en un intento posiblemente de desalentar a los depredadores que entran al nido para acceder a los pollos. Debido a que los momotus necesitan estos sitios con paredes de tierra para poder construir sus nidos, casi siempre los vamos a encontrar asociados a sitios como barrancas con paredes de tierra, a los cauces de pequeños ríos donde hay bancos de tierra acumulada, en donde van a encontrar las condiciones necesarias para medir. Y es por esta ubicación tan particular que se les ha llamado también barranqueros o guardabarrancos. Para excavar estos increíbles agujeros se ayudan de dos herramientas, sus pequeñas pero poderosas patas y su pico que es una cosa increíble. Y les voy a platicar de ambas cosas, por supuesto, así que empecemos por sus patas. Los momotus tienen unas patas diminutas y es comprensible, son aves que no caminan ni que andan brincando de un lado para otro en las ramas. De hecho, si tú ves a un momoto casi siempre lo vas a ver nada más ahí sentado en una rama, existiendo, tranquilamente, viendo pasar la vida. Y de hecho, sus patitas son tan pequeñas que incluso muchas veces están cubiertas por las plumadas del vientre y nada más se le ven ahí las garritas saliendo. Y como no las usan mucho, en realidad sus piecitos pues no son nada móviles, pero tienen algo muy particular y poco común entre las aves. Son sindáctilos. Y tal vez esto no te suene mucho ni nada increíble, pero que una ave sea sindáctila implica que de sus tres dedos que tiene para adelante, dos están fusionados. De modo que se ven así. Y esta fusión de los dedos les permite a los momotos tener una superficie más grande que funcione como pala en sus patas para ir sacando la tierra de sus agujeros. Y esta es una característica que otras aves excavadoras como los martines pescadores también tienen. Y ahora sí, vamos con sus increíbles picos. Los momotos poseen picos aserrados. Esto quiere decir que a lo largo de sus bordes hay unas pequeñas formas que recuerdan a los dientes, como si fueran casi casi los dientes de una sierra, aunque no tan afilados. Dependiendo de la especie pueden estar a lo largo de todo el pico o solamente a partir de la mitad hacia la punta. En la única especie de momoto que no existe en estas aserraciones es en el pequeño momoto enano. Y bueno, tal vez te estés preguntando, ¿para qué necesitan los momotos esta clase de característica en el pico? Pues resulta que es para atrapar presas grandes y no soltarlas. Porque sí, así como los ves decoloridos y bonitos, los momotos son poderosos depredadores. Y no estoy exagerando, aunque los momotos, como muchas otras aves tropicales, pueden comer pequeños artrópodos, cien pies, insectos, etc. Y de vez en cuando un poco de frutas, también pueden llegar a atrapar y someter a presas más grandes. Varias especies incluyen reptiles en su dieta. Y no estoy hablando solamente de lagartijitas ahí inofensivas. Comen serpientes y no cualquier serpiente. Se ha reportado que comen serpientes de coral, de las venenosas. También se ha reportado que pueden llegar a comer murciélagos. E incluso si algún colibrí o un ave pequeña se descuidan, pueden terminar dentro del estómago de los momotos. Y como si fuera poco, al momoto rufo, a Bariftengus marti, se ha reportado que come Dendrobates auratus. ¿Y sabes qué es un Dendrobates auratus? Un Dendrobates auratus es una rana dardo venenosa. O sea, una rana tan venenosa que tiene en el nombre dardo venenosa, que ha evolucionado para tener una coloración brillante para que nadie se la coma. Y de repente llega un momoto así por las buenas y... ¡Se la come! Y no solo se la come, sino que sobrevive a ello. Si los momotos no son geniales por esto, no sé por qué más lo sean. Aunque bueno, hablando de genialidad, hay una característica que ha hecho que la gente se haga muchas preguntas acerca de los momotos. Una característica que probablemente te salta a la vista la primera vez que ves uno. Y es que... ¿Qué pasa con su cola tan extraña? Resulta que cuando ves la cola de un momoto, vas a ver que las dos plumas rectrices, es decir, las plumas de la cola más largas, terminan al final como en forma de una pequeña raquetita. Es decir, hay un espacio en la pluma en la que no hay esas barbas que le dan forma a la pluma. Y al final, en la punta de la cola vuelven a nacer estas barbas y tiene una forma súper típica como de raqueta, de gotita de agua y hay quien le vea esta forma de corazón. Y todas las especies, con excepción del momoto enano, el momoto de garganta azul y el momoto yerubá, poseen esta característica. Y todavía ocurre algo más curioso y es que si te quedas viendo atentamente durante bastante tiempo a un momoto que está paradito en una rama, vas a notar cómo comienza a mover su cola de un lado a otro. De un lado a otro. Cual si fuera el péndulo de un reloj. Y por esta razón a los momotos también se les ha llamado pájaros relojeros o pájaros péndulo. En un mito maya de la península de Yucatán, aquí en México, se cuenta que el eumomota supersidiosa, o llamado en esta historia Toh, alguna vez tuvo una cola larga, bonita y completa, pero que se volvió muy soberba. Y por causa de su soberbia y una que otra tormenta que ocurrió, según la historia, la cola del pájaro Toho terminó siendo como es actualmente. Y aunque esta historia de primera instancia nos explica la manera que tenían los mayas de dar razón de por qué las plumas de los momotos son así, también es un buen ejemplo que desde la antigüedad, los seres humanos cuando ven un momoto, probablemente lo primero que se preguntan es, ¿Eh? ¿Qué ave tan rara? ¿Y por qué tiene la cola así? ¿Por qué no puede ser un pájaro normal? Eso parece. Hoy sabemos que durante el crecimiento de las plumas, las plumas de la cola nacen normales, completas con su raquiz en medio y sus barbas coloridas a lo largo de toda su extensión, pero en la parte que se caerá después, esas barbas tienen una conformación microscópica distinta. Y es que debes saber que las plumas de los momotos están compuestas de queratina, la misma proteína que también compone nuestro cabello. Pero además como un componente para darle fuerza a las plumas, también tienen melanina, que es una proteína que cumple una función de dar resistencia a las plumas. Y justo en ese momento se fue la luz. Pero bueno, ya regresó la luz y ahora sí les voy a contar qué pasa con la melanina, la queratina, las plumas y las raquetas de los momotos. Resulta que estudios microscópicos de las plumas de los momotos, hechos con microscopía electrónica, nos muestran que justo en esa parte de las plumas de la cola, donde están esas bárbulas que después se van a caer, la cantidad de melanina en ellas es menor. Y como sabemos que la melanina es una proteína que da resistencia, precisamente esta parte de la pluma resulta más débil y con el acicalamiento diario que hacen los momotos y también con el hecho de que la cola esté golpeando contra las ramas y contra las hojas, hace que justo estas bárbulas se quiebren y se caigan al poco tiempo de haber nacido, resultando precisamente en esa forma de raqueta que todos conocemos. Y esto, aunque resuelve una pregunta, abre la puerta a muchas más, porque esto implica que hay algún componente genético involucrado en regular la cantidad de melanina que cierta pluma de la cola de los momotos posee. Y si es un componente genético, entonces seguramente ha sido heredado generación tras generación. Y si ha sido heredado, entonces ¿será que es útil para algo? Pero responder exactamente a para qué sirven esas raquetas tan coquetas, ay qué bonito rimo, que tienen los momotos, es un poco más complicado. Por lo que pude encontrar en la única especie en la que se han realizado estudios sobre la función de las raquetas y del meneo de la cola que hacen los momotos, es en el momoto de ceja turquesa o el momota supersiliosa, donde se propone que el bamboleo de la cola con la parte de raqueta tal como si fuera una bandera, puede ser un comportamiento disuasorio ante posibles depredadores, que vendría siendo como un mensaje de mira, ya te vi, sé que me quieres comer, pero te tengo vigilado y si haces algún movimiento voy a volar, mejor no gastes tu energía. Es posible que en otras especies de momotos la raqueta y el movimiento de la cola sirvan para lo mismo, aunque también hay quienes proponen que esta forma tan particular de la cola es un carácter sexual, que da información sobre la calidad y fuerza del individuo. Y esta última idea es bien interesante, porque resulta que los únicos momentos en los cuales los momotos no tienen raquetas, es cuando en realidad no pueden reproducirse. Por ejemplo, cuando los momotos recién salen del nido, sus plumas son completas. Como ya les conté antes, solamente a lo largo de bastante tiempo de irse acicalando y de irse rozando con entre las ramas, es que surge su pequeña raqueta. Y por otro lado, cuando un momoto ya adulto, que ya posee su raqueta bien formada, después de pasar el tiempo en el que crece la pluma y todo esto, está anidando, La constante entrada y salida del hueco de tierra hace que esta parte de la cola, que no tiene las várbulas como una protección extra, se debilite más rápido y se caiga, quedándose el adulto sin su raqueta. Así que si sales a pajarear y ves un momoto sin raqueta, no te espantes. Puede que sea muy joven o puede que esté anidando. ¿Y qué más les puedo decir yo? ¿A poco no son bien geniales los momotos? Son unas aves increíbles y las distintas culturas humanas que han estado en contacto con ellos, lo saben. Tienen a lo largo de su distribución muchos nombres. Son momotos, son barranqueros, guardabarrancos, pájaros reloj, pájaros péndulo, pájaros león, tololo, toh, hut hut, cochangüegüe y muchos otros nombres locales tienen las distintas especies de momotos. Seguramente hay muchos que yo desconozco. Y no solo nombres comunes, de hecho el mismo nombre de momoto, que da el nombre a la familia y al género más grande, viene de una lengua indígena del continente americano. Porque hace bastante tiempo un naturalista español que se llamó Francisco Hernández de Toledo llegó a lo que en ese momento era la Nueva España a describir los animales y las plantas que aquí vivían. Y en una de sus descripciones anota de un ave llamada motmot, que tiene la cabeza azul y que vive en las selvas del sur. Y esa descripción y esa ave motmot fue la que dio referencia para que a estas aves tan interesantes se les llamara precisamente momotos. Algunos de estos nombres tienen que ver con el canto de los momotos, que no es nada elaborado y es como un jut, 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 jut. Dependiendo de las distintas especies, claro. Y entonces por eso este nombre onomatopéyico como motmot, jut, jut, o también el nombre de pájaro perro porque de pronto recuerda a un ladrido de perro muy a la distancia y demás cosas. Y es que los momotos son tan increíbles que incluso El Salvador y Nicaragua tienen a Leumomota supersiliosa como ave nacional. Y pues aparte de los nombres también los momotos se han metido en las historias tradicionales y en la música. Hay una historia particular que me gusta mucho sobre ellos. Hace referencia al Momotus lezzoni que en la región del sur del estado de Veracruz se le llama pájaro-cú. La historia cuenta como en el inicio de los tiempos el pájaro-cú no tenía ni una pluma y después de que todas las aves del mundo le entregaran una de sus plumas para que se vistiera quedó todo bonito y colorido como es ahora. Y además se volvió el mensajero de las aves y después por añadidura también se volvió el mensajero de los amores y desamores de los seres humanos. De modo que el pájaro-cú pluma de todas las plumas lleva la correspondencia de amor y desamor de quienes están lejos de los ojos que los quieren. Y precisamente hay un son tradicional que se llama el pájaro-cú y que habla de aves, de amores y de correspondencia. ¿Quieren escucharlo? pájaro descolorido de la tierra tropical de la tierra tropical pájaro descolorido ya no llores tan seguido si te han dejado de amar. déjala que se haya ido que algún día dé regresar. y eres mi prenda querida eres paloma sagaz que te quise no lo niego que te olvide soy capaz pájaro que vas a hacer pájaro que vas a hacer que en el pico llevas hilo que en el pico llevas hilo pájaro que vas a hacer lo llevo para coser este corazón herido cansado de padecer que hay debajo de la mata de la verbena de la verbena ni la luna me da ni el sol me quema pero también hay otras historias en algunas regiones se cuenta que los momotos poderosos señores del monte pueden robar las almas de los niños pequeños cuando los ven y aunque no tengo idea clara de dónde es que surge esta creencia al final resulta pues en una visión negativa de lo que son los momotos pero recuerden que en este canal nos gustan bastante las historias y cuando escuchamos una cosa de estas ¿qué es lo que hacemos? ¿decir que son creencias de gente ignorante y tratarla con la punta del pie? por supuesto que no ¿no sería mejor tomar esta historia y hacer una nueva? porque aunque no lo parezca resulta que a mí los momotos me han robado el alma y de hecho me han robado el alma dos veces y es que la primera vez que me sucedió así como dice la historia era yo un niño era yo un niño y era la primera vez que yo sentía el peso de unos binoculares a cuestas y también era la primera vez que alguien me había hablado de que las aves podían ser observadas y admiradas y que no solamente había tordos, anates y palomas en mi ciudad y ocurrió que caminando por un pequeño bosque manos que en ese momento eran más expertas que las mías señalaron por ahí arriba entre las ramas un ave increíble y poniéndome aquellos binoculares en los ojos mis ojos vieron los ojos de color rubí como un momoto la corona azul como el cielo la espalda azul y además la corbatita de plumas negras que ellos tienen aquí aquello era un ave completamente desconocida para mí completamente increíble y colorida y sí sin saberlo ese momoto me robó el alma porque desde ese momento y para siempre mi alma ya no me perteneció a mí sino a todas las aves del mundo y tal vez sin ese momoto no estaría yo aquí el día de hoy contándoles las historias de nuestros vecinos emplumados y la segunda vez que un momoto me robó el alma bueno fue con otra especie de momoto pero esa es una historia que no ha llegado el tiempo de contar en fin que los momotos son unas aves geniales que como una flecha de colores atraviesan la biología la ecología la historia la música y la cultura de muchos pueblos en latinoamérica y de la conservación de las extensiones de vegetación original que ellos dependen para vivir es que depende también que sigan existiendo durante mucho tiempo más espero que les haya gustado este video sobre los momotos que fue elegido por los patreons del canal y que me hizo mucha ilusión poder realizarlo por otro lado si te ha gustado el video y no estás suscrito pues suscríbete al canal dale like comparte para que más personas conozcan las historias de nuestras aves compartidas y ya para finalizar tal vez estarás notando que el día de hoy no traigo al collar de chiviscollo sino que esta vez es un collar de carpintero imperial fue hecho por un pequeño proyecto que se llama accesorios eco donde hacen figuritas de este tipo y pues las pueden enviar a toda la república mexicana si les interesa encontrar alguna de algún tipo de animal o planta les dejo el link en la descripción para que lo vayan a ver y ahora sí cuando acabes de ver este video y también cuando sea el momento adecuado sal a pajarear y si estás en una región donde viven los momotos encuentra uno salúdalo muy amablemente de mi parte y pídele que lleve tu cartita de amor o desamor a donde sea que lo necesites o deja que se lleve tu alma para que vuele y conozca la maravilla de las aves que tenemos aquí cerquita de nosotros en México y en Latinoamérica nos vemos y en Latinoamérica y en Latinoamérica nos vemos en Latinoamérica